Bueno, este, continuando, aquí me equivoqué, la que tengo que copiar es esta otra, para el primer instante, lo que te preguntan en el inciso A, lo que te preguntan es la velocidad y aceleración al iniciar el movimiento, entonces, esto no, la X no puede valer cero, porque la cuerda tiene que valer 13 metros, entonces, para que, para que pueda plegarse un poco, significa que este hombre estaba un poco separado de la carreta, entonces, hay que calcular precisamente cuando la carreta está en el suelo, para dicho efecto, H vale cero, o sea, Y vale cero, y entonces, ese de Y vale cero, lo sustituimos en esta ecuación, no era en esta, era en esta otra, es en esta otra, entonces, la hacemos la observación, control C, control B, al iniciar el movimiento Y vale cero, entonces, sustituimos, ah bueno, sí, entonces, sustituimos ese, ese Y igual con cero en esta, control C, control B, ahí está, entonces, entonces, este queda como cero, entonces, siete más cero, siete, al cuadrado, cuarenta y nueve, este, entonces, aquí queda cuarenta y nueve, y aquí queda treinta y seis, entonces, X cuadrada, va a ser igual a cuánto, a cuarenta y nueve, menos treinta y seis, o sea, va a ser que, trece, X cuadrada, va, va a valer trece, ay, no te duermas, computadora, ay, no me hagas esto, si se traba así con el pizarrón, este me gusta, cuando son así muy complejos los problemas, no me gusta hacerlos tanto en el pizarrón, porque mi pizarrón es muy pequeño, este, entonces tendría que estar borre y borre y borre y borre, este, lo cual se vuelve un poco enredado, y aquí por lo menos ya, este, ya, ya hago los apuntes, si ustedes ya los, lo ven, olviden los de trago esto, este, voy a seguir en el pizarrón, voy a seguir en el pizarrón, bueno, bueno, entonces, este, quedamos que X cuadrada es igual con trece, entonces X es igual a la raíz de, la raíz de trece, pero vamos a dejarlo con X cuadrada, ¿Qué más teníamos? Teníamos ya la derivada, entonces, DY en DT es igual a DX, entonces, DY en DT es igual a la velocidad en Y, y esta es igual a X sobre la raíz cuadrada, más treinta y, X cuadrada más treinta y seis, y entonces, voy a compartir, entonces, este lo sustituyo, raíz de trece, todo esto sobre, tres X cuadrada, que es trece, trece, más treinta y seis, esto es igual a raíz de trece, sobre raíz de cuarenta y nueve, esto es igual a raíz de trece, sobre siete, entonces, esa es la velocidad, este, no sé, raíz de trece, toca tres punto siete, ahí no sé, vamos a hacerlo, tres punto siete entre siete, toca como a, la velocidad va a ser como, cero punto cincuenta y seis, a ver, raíz de trece, entre siete, cero punto cincuenta y uno, entonces, la velocidad de y, la velocidad de y al iniciar el movimiento, es igual a cero punto cincuenta y uno, cinco, esa es la velocidad de y, ahora, ya tengo la primera derivada, la aceleración, la aceleración es igual a la segunda derivada de y, con respecto al tiempo al cuadrado, entonces, ahora hay que derivar esta, esta ecuación tiene la forma de u y de b, u vale x, v es igual a la raíz cuadrada, de x cuadrada más treinta y seis, y tiene la forma de la derivada de u sobre v, es igual a b por la derivada de u menos u, por la derivada de b sobre v cuadrada, si se acuerdan de esa, este, bueno, entonces, este, vamos a hacer la, vamos a hacer las derivadillas, esas, entonces, u es igual a x, entonces, la derivada de u, es igual a la derivada de x, este, bueno, en este caso es uno, porque no vamos a sustituir, no vamos a, no vamos a hacer esa sustitución, v, es igual a la raíz de x cuadrada más treinta y seis, y esta derivada, es exactamente igual a la primera que teníamos, quedaba como resultado esta, entonces, la derivada de esta otra, v prima, si vamos a poner v prima, entonces v prima, es igual a x, sobre, la raíz de x cuadrada más treinta y seis, que es exactamente igual a esto, entonces, vamos a ponerla aquí, entonces, la aceleración es igual a, b, la raíz, x cuadrada más treinta y seis, por la derivada de u, que vale uno, menos u, que vale x, por la derivada de v, que vale x, sobre la raíz de x cuadrada, más treinta y seis, todo esto sobre, la raíz, x cuadrada más treinta y seis, pero, elevado al cuadrado, y bueno, entonces, ya nada más hay que simplificar, desarrollando, este por uno queda igual, este, por x, por x queda x cuadrada, ahora, aquí hay un detalle, este lo vamos a poner sobre uno, para que quede un quebrado, de la siguiente manera, a, es igual a la raíz, que es x cuadrada, más treinta y seis, todo esto sobre, uno, menos, x cuadrada, sobre, la raíz, que es x cuadrada, más treinta y seis, y todo esto va a ir sobre, este, la raíz, bueno, vamos a dejarlo, x cuadrada, más treinta y seis, al cuadrado, no iba a simplificar, pero bueno, no hay mucha ganancia, bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Este por este, porque es un quebrado, y luego, este por este, entonces, va a quedar, raíz con raíz, más bien, raíz por raíz, se anula la raíz, y ya nada más me va a quedar, x cuadrada, más treinta y seis, y le voy a restar, x cuadrada, y en el denominador, va a quedar, uno, por, x cuadrada, más treinta y seis, entonces, la voy a escribir, más arriba, a, no se ve, entonces, la aceleración, quedamos, que es, x cuadrada, más treinta y seis, ya sin raíz, menos, la x cuadrada, todo esto sobre, la raíz, que es x cuadrada, más treinta y seis, todo esto sobre, la raíz, de x cuadrada, más treinta y seis, esto estaba al, cuadrado, y esa es la aceleración, para que se pueda hacer, lo voy a poner sobre uno, para que sea por ley de sandwich, este con este, se anula, este sube multiplicando, y este baja, dividiendo, y entonces, la aceleración, es igual a treinta y seis, que es lo único, que sobrevió arriba, entre, x cuadrada, más treinta y seis, todo esto, al, cubo, y así es como queda, ahora, quedamos, que x cuadrada, es igual a, trece, para el inicio del movimiento, entonces, la aceleración en y, al iniciar el movimiento, es igual a treinta y seis, sobre, raíz, de trece, más treinta y seis, esto al, cubo, entonces, este, pues ya sustituyendo, aquí queda cuarenta y nueve, raíz de cuarenta y nueve, son siete, pero siete al cubo, entonces, treinta y seis, entre siete al cubo, siete al cubo, son trescientos cuarenta y tres, la borramos esta, la aceleración en y, acá está, cero punto uno, cero cuarenta y nueve, y las unidades de esto van a ser, metros sobre segundo cuadrado, y así es como encontramos, entonces, la aceleración, que tiene, al iniciar el movimiento, el movimiento, bueno, entonces, ya nada más, para terminar la última parte, del problema, este, nuevamente, calculamos la x, pero al final del, al final, cuando ya subió todo el objeto, entonces, habíamos quedado, que es, este, trece, menos y, al cuadrado, es igual a x cuadrada, más, seis, más treinta y seis, entonces, cuando ya subió todo el objeto, llévales seis metros, que es lo que estamos, este, subiendo al objeto, entonces, queda, este, este, trece, menos seis, al cuadrado, es, no, no era trece, aquí era un, era, era siete, o, ¿cuál era ahí? Ay, perdón, es que, este, no me acordé de la ecuación bien, y la escribí mal, pero es siete, más y, al cuadrado, es igual a x cuadrada, más treinta y seis, esta es la que yo estaba buscando, entonces, es siete, más y, es siete, más y, es igual a esto, entonces, esto queda como, siete, más seis, al cuadrado, es igual a x cuadrada, más treinta y seis, entonces, siete, siete, más seis, son trece, trece al cuadrado, es igual a x cuadrada, más treinta y seis, entonces, x cuadrada, es igual a ciento sesenta y nueve, menos, que es treinta y seis, menos treinta y seis, entonces, x cuadrada, es igual a, tres, uno, entonces, x es igual a raíz de, ciento treinta y tres, este, sustituyendo este valor de x, es más lo voy a notar en la parte aquí pero es de otro color para descubrirlo entonces x cuadrada es igual a 133 cuando y vale 6 cuando ya y llegó a la parte más arriba entonces voy a borrar toda esta parte la primera derivada quedamos que era x sobre raíz de x cuadrada más 36 entonces sustituyendo a este valor queda velocidad de y es igual a x sobre raíz de este 133 más 36 que daba 169 raíz de 133 entonces queda raíz de 133 sobre raíz de 169 y esto es igual a raíz de 133 sobre 13 entonces la velocidad en y es casi de 1 como 0.8 raíz de 133 entre 13 0.8 8 7 sus unidades serían metros sobre segundos este ahora la aceleración en y vamos a aplicar exactamente la misma yo creo que si cabe aquí entonces la aceleración en y para el instante final sería este el 36 es constante 36 es constante la x cuadrada vale 133 no pues es esto mismo o sea esta parte vale vale 13 toda esta raíz vale 13 entonces es 33 sobre 13 toca a 2.8 36 entre 13 2.7692 2.7692 2.7692 pues si se está acelerando se está acelerando y entonces esta velocidad también es mayor y eso es como se hacen estos 2.7692 3.7692 2.7692 3.7692 3.7692 Gracias.